Hola amigos, esto es Tocos, hasta aquí con un nuevo video de un juego de tirar función, la demo Ya sé que nunca juego a juego de Play y todavía hago de PC ¿Escuchas la canción re buena? ¡Vamos! A ver, espero que tarde. Empezamos a jugar, entonces ahí empezamos. Vale, a ver, me voy a empezar. Le doy un gran saludo a todos, a la gente. Pero no, a todos. Le doy un gran saludo a Santi, a Juan, a Nicolás, a Agustín y también a WQ77Javi. Suscribese a su canal, suscribese al canal de mi hermano. Y ya escuché a tuyo. Ah no, también es de tu amigo. De WQ77Javi. Suscribese al canal de él también. Vamos. ¡Guau! 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 ¿Qué pasa? Nada. ¿La repetiro? No, no, no. No soy chumaca. ¡No soy chumaca! ¡Guau! 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 ¿Por qué? ¡Ah, güey! ¡Guau! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Coño! la puta es cerca de levantarme otra vez y vamos ahora vamos a hacer vuelo ahhh qué bueno un anabio un spinner me pareció un spinner no mierda ahhhh la puta 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 ¡Gracias! Bueno A la última vamos a hacer Porque O sea Sé que lo veo en color rojo Se sé Pero Es algo que me gusta en este color Mañana creo que voy a hacer uno normal Pero vamos a ir de GTA O de Mortal Kombat Ustedes decidan, pongan en los comentarios Que juego que tienen que juegue en la Play 4 Ustedes decidan Que juegue A Lego y Jurassic World O que juegue a GTA V O que juegue a Mortal Kombat X O que juegue a Mortal Kombat X O que juegue a este juego O quien que juegue a este juego O quien que juegue a este más O quien que juegue a este más O quien que juegue también ¿Está lo último que traes? A Minecraft O a Destiny Bueno Dejen que se lo está cargando ¡Ah! ¡Uy! ¿Vieron como juegue? ¡Huu! ¡Huu! ¡Ahh! ¡Huu! 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 ¡Coño! ¡Puta madre! ¡Ajúdame, te voy a caer! 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 ¡Ajúdame!